Be my baby Delorios, fiestas, espectáculos de la fuente Para todos vosotros No te vayas esperando, no te vayas Las mejores fiestas Be my baby Be my baby Pretty baby ¡Como bailan nuestras chicas de la comisión! ¡Menudos golos! Saturday night dance, select the way you move Pretty baby It's party time and I've admitted we can lose Be my baby